Bajo el proyecto Construyendo Futuro, más de 10 universidades estarán presentes en la Gran Feria Universitaria Municipal, un evento que tendrá lugar el viernes 15 de septiembre en el Aula Múltiple de la Institución Educativa San José del Citará. Queremos invitar a todas las instituciones educativas, tanto urbanas como rurales, para que con sus estudiantes del grado 9, 10 y 11, pues nos acompañen, escuchen, conozcan esta gran oferta de educación superior que hay en nuestra localidad, igualmente en el departamento de Antioquia. Este evento será a partir de las 9 de la mañana y se fundamenta en la orientación vocacional, con el objetivo de que los jóvenes en los últimos grados de secundaria vayan identificando sus gustos y la carrera profesional que desean ejercer. Van a encontrar profesionales de diferentes áreas que les van a contar un poco sobre cómo es el proceso de elegir la carrera e ingresar a la vida universitaria. La idea es que todos los estudiantes tengan la posibilidad de asistir y conocer las ofertas académicas y educativas que tienen las universidades en el sector y, por supuesto, pues como darse la tarea de ir y escuchar las ofertas de becas y proyectos sociales y educativos que tiene la Fundación Fraternidad para brindarle a las instituciones educativas. Bajo esta apuesta de orientación vocacional, se planea adelantar un proceso formativo con los docentes. Vamos a empezar un proceso con la Corporación Gilberto Echeverry Mejía, vamos a formar a los maestros. Ahorita, el próximo 10 de septiembre, empezamos con la institución educativa José María Herrán, donde vamos a formar a los maestros de la media y la básica secundaria, para que desde el grado noveno empecemos con el proceso de vocacionalidad y nuestros estudiantes desde temprano empiecen a elegir y empiecen a entender cuál es su real carrera y hacia dónde quieren apostarle al futuro. Esta feria se da por medio de una alianza entre la Fundación Fraternidad Medellín, la Corporación Social PAN y la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación.